Más de 698.000 inmunizantes se han aplicado en lo que va de la Jornada Nacional de Vacunación en Nicaragua, informó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Se avanza la campaña nacional de vacunación. Tenemos un cumplimiento del 32.7 de la meta, que quiere decir que hemos administrado ya 698.971 vacunas, también vitamina A y antiparasitario. Murillo detalló que el censo nutricional lleva a un avance del 94%. Luego, el censo nutricional que realizamos tiene a ver 1.349.791 niños y niñas que han sido censados, pesados y tallados para un avance del 94%. Desde el Minisa también se nos reporta que estamos avanzando 50% prácticamente en la construcción del centro de atención para los adultos mayores, que lleva el nombre de nuestro hermano, querido hermano don Porfirio García. Se realizó una megaferia ortopédica en Rivas. Más de 5.000 hermanos y hermanas participaron en esa megaferia, recibiendo tratamiento para distintas dolencias o fragilidades ortopédicas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.